contacto telefónico con el entrenador del club deportivo olímpic de Yatiba el señor Abel Buárez mister el gusto de saludarlo Teddy García igualmente hombre un placer tengo que cambiar el chip para decirle mister yo soy como bueno ahora soy entrenador y yo creo que es lo que me toca ahora ese es el tema yo tengo la imagen de Abel Buárez que conocí hace unos años atrás con con el paso por el Alicante club de fútbol creo y es que me estoy diciendo mayor y la memoria ya no me ya no me trabaja como antes pero fue dos mil siete dos mil ocho puede ser dos mil siete dos mil ocho sí puede ser dos mil ocho sí el primer año bueno el primer año y único creo que de la Alicante en segunda sí 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 lamentablemente las cosas no salieron bien pero qué lindo equipo que había eh sí la verdad que bueno pues era un equipo de los que estaba llamado a ser equipo de vedación por la plantilla que confeccionamos pero bueno por tema de impagos desde ya principio de temporada pues no pudo salir bien sí sí yo recuerdo Alán Baró Germán Rojas el flaco el flaco urbano el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol señor Luis Rubiales cómo cómo cambió la vida eh sí sí la verdad es que sí la verdad es que bueno confeccionamos gente que ya había con un bagaje y con una experiencia dentro del fútbol profesional muy buena más la gente que llegamos porque bueno que veníamos de club y de equipos de hacer buenas temporadas por eso estábamos llamados a hacer un equipo a hacer en vedación dentro de lo que era la segunda pero bueno el tema institucional no acompañó al final muchos problemas y y nada y no pudo ser creo que la gente no pudo demostrar la valía futbolística que que tenía creo que en ese equipo estuvo también Álvaro García estuvo eh Tito Cañadas Ascoitia Luis Sí sí Capi estoy estoy hablando de memoria eh sí 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 todos esos futbolistas estábamos ahí y confeccionábamos eh esa plantilla la verdad es que nada bueno futbolistas al final a raíz de ahí pues bueno se hizo una familia de compañeros y a raíz de ahí pues salió pues los que fueron miembros de hace o han sido durante muchos años y ahora pues pues bueno ahora Luis pues pues está ejerciendo el presidente de la federación sí sí se cambió los pantalones cortos por el traje y es elegante Luis eh sí sí además es muy buen chaval muy buen chaval es buen chaval es buen chaval es buen chaval y claro es que la vida sigue y yo tengo que cambiar el chip dejar de de pensar en en el Abel Boa desde pantalón corto que tuve la suerte de conocer y hablar ahora del míster Abel Boades que está al frente de un equipo importante histórico como el club deportivo olímpico sí la verdad es que sí llevo en esto esta es la tercera temporada que estoy ejerciendo de entrenador y tengo la suerte de pues bueno de poder entrenar a un club histórico de lo que es pues eh la comunidad valenciana y bueno y orgulloso de de poderlo entrenar sin que no son las circunstancias mejor que que uno esperaba pero bueno al final yo contento y a defender este club de la mejor manera posible. Un olímpico y la temporada no la no la arranca bien no la arranca con alegría pero que poco a poco parece que va de menos a más eh parece que poco a poco domingo a domingo se van encontrando y las piecitas las rueditas dentadas del engranaje van encajando. Sí la verdad es que sí pero bueno aquí a lo mejor a la distancia no no habéis vivido lo que el club los problemas que ha tenido del tema institucional que hasta el día 10 de octubre pues no podía ejercer de presidente el inversor que salvó al equipo de de la desaparición y estábamos pues bueno en ese tema que la gente pues estábamos sin cobrar había una incertidumbre muy importante y que ahora o no pues eso afectaba al vendimiento de la plantilla. Eso afecta mucho siempre. A raíz de ahí pues sí que es verdad que en la asamblea del día 10 salió salió este chico presidente ya nos pagó prácticamente todo solo nos debe media mensualidad y eso quiere o no pues también ayuda a que el futbolista pues esté más tranquilo y esté más centrado en lo que corresponde que es entrenar y competir los fines de semana. Y en las últimas cuatro jornadas el Olimpi le gana empata perdón uno a uno con el Eldense le gana al Silla en calidad de visitante por cero uno cae como local frente al Alcira por cero uno pero luego consigue en la última jornada un triunfo muy destacado frente al Elchebe por cero uno. Sí la verdad es que bueno que a pesar de todo el equipo no estaba compitiendo mal estos fútbol y pequeños detalles estaban costando por los partidos pero sí que es verdad que cuando te daban un golpe así pues se veía que que la gente no estaba no estaba centrada o no estaba en el ánimo de tirar durante 90 minutos. Yo te digo que la victoria del otro día nos nos refuerza sobre todo pues para el trabajo que venimos haciendo porque ganamos a un equipo pues que por circunstancias o no pero está en lo alto de la clasificación y creo que es un equipo que tiene muy claro a lo que juega y en su campo será uno de los equipos difíciles de debatir. Cuando uno ve la tabla de clasificación mister se fija que el club deportivo olímpic ocupa la décimo tercera posición que tiene 11 puntos en su haber que tiene tres partidos ganados dos partidos empatados cuatro derrotas y luego en goles a favor tiene ocho y en goles en contra tiene diez y en un análisis rápido y a la distancia dice el problema de este equipo es el gol. ¿Ese es el problema? Bueno el problema pues puede ser que sea el gol pero yo creo que es un problema conjunto no es que que sea el gol o no y yo lo que te digo yo el día a día pues ha habido que conocer el día a día y sí que es verdad que bueno que ha habido partidos que hemos encajado bastante goles y no lo hemos metido pero no es por faltas de ocasión o no porque sin ir más lejos por ejemplo a lo mejor el otro día ganas 0-1 con el partido que menos ocasiones de goles hemos tenido. Al final pues bueno esto de los goles sabes que es un momento de dinámicas o rachas a no ser que tengas futbolistas pues bueno futbolistas de de sobrada categoría y de que siempre son goleadores en una plantilla pero sabes qué pasa que es que el Olympic hoy no puede tener por ejemplo los delanteros que tiene el Intercity o que tienen los equipos que en teoría están llamados a ser los que tienen que estar aviva porque no la economía no da para eso entonces un futbolista de de 13 goles para arriba va de su dinero y el Olympic hoy no se puede permitir eso. El objetivo del Olympic es mantener la categoría y tratar de quedar lo más alto posible y en una de esas tener una alegría? Sí sí porque bueno por lo que te comentaba antes este año hay que salvarlo de la mejor manera posible en el tema deportivo nosotros pues bueno al final afrontamos el partido partido que es la realidad ¿vale? que es la realidad pero nosotros tenemos claro que a ver que este año pues hay que que es un poco de transición que hay que el inversor viene con la idea de este año terminar con deuda cero y en un futuro pues si puede pues hacer proyectos ya más ilusionantes pero hoy tiene claro que viene a cubrir la deuda y para cubrir la deuda pues no se pueden hacer grandes impunciones entonces por eso que el objetivo nuestro es pues bueno quedar lo más arriba posible ¿vale? pero que tenemos claro que no no es el objetivo de los últimos años de jugar pello sí o sí correcto correcto porque el Olympic es un club histórico ya lo dijimos tiene un buen estadio tiene una afición muy seguidora muy seguidora y si tiene deuda cero y tiene un inversor y se puede trabajar con la tranquilidad que da tener las las finanzas bien bien encarriladas podemos estar hablando de que el futuro es ilusionante sí bueno eso es lo que ellos venden y ellos han venido aquí mínimo para un proyecto de cuatro años si no más pero tienen claro que para cuando te quedas con una empresa en ese caso eso es una empresa pues tienes que estar a deuda cero tienes que volverte a ganar la confianza de los futbolistas cumpliendo en el día a día y para eso pues bueno no puedes hacer grandes inversiones pero ya te digo yo la verdad que estoy tranquilo me dejan trabajar estoy contento el objetivo pues bueno ya es más ambicioso me lo marco yo no me lo marca el club y al final pues bueno yo está claro que hay que salvar la temporada lo más dignamente posible pero veremos la plantilla hasta dónde puede llegar sin renunciar a nada bien el tema de la enfermería cómo está mister pues a día de hoy de momento tenemos dos tocados que juan mí y es verdad en medio centro y bueno y por demás estamos todos ya a disposición no hay sancionados no no de momento sí que es verdad que hemos tenido dos bajas ahora de bueno de chavales que se han marchado que es davis al cero y salva martí y nada y ahora intentaremos incorporar un par de futbolistas pero bueno ya te digo poco a poco pero de momento estamos con efectivos de cara al partido del domingo con 18 futbolistas bien qué concepto tiene del intercity pues a ver concepto como proyecto pues creo que a nivel económico si no es el más potente uno de los más potentes de la categoría y creo que bueno que es un club que ha llegado nuevo con una ilusión de poder llegar al fútbol sino profesional semi profesional lo más rápido posible y en ello es pues bueno que ahí hay nombres de futbolistas que este año están jugando en tercera división que yo he tenido la suerte de enfrentarme a ellos en segunda división incluso en segunda vez entonces eso lo dice todo yo creo que han confesionado una plantilla para estar arriba y es pues bueno también creo que están han pasado un poco el periodo de adaptación a lo que es la tercera división creo que el equipo ya lo veo pues que se va soltando y que con poco ellos sí que con poco pues te ganan partidos porque tienen gente desequilibrante y de mucha calidad lo cierto es que el próximo domingo a las cinco de la tarde en el estadio de la murta todo parece indicar que tenemos partidazo bueno nosotros yo sí que desde mi punto de vista y como ya te digo que sólo llevo ahora tres años entrenando pues intento que que mis equipos y que mis jugadores intenten salir al campo a divertirse si ellos se divierten luego ya está la calidad de un equipo otro pero si ellos se divierten están más cerca de conseguir el objetivo de la victoria que de que de perder y si al final pues divirtiendo de que al final pierdes es porque bueno tienes que darle la mano al equipo que tienes enfrente y tienes que reconocer que es superior y ya está pero yo sí que planteo los partidos para que mis futbolistas se diviertan Mister yo sé que es un abuso de confianza de mi parte pero generalmente a esta altura de la entrevista yo siempre le digo al entrenador que vamos a ver si si nos vemos el próximo domingo después del partido para hacer la entrevista post partido y poder echar su mano pero en su caso y ahí viene lo del abuso de confianza sinceramente tengo muchas ganas de darle un abrazo por los buenos recuerdos que tengo de usted bueno pues muchas gracias pues así será y si estamos en el campo de no pasar nada así lo haremos Don Abel Guades entrenador del club deportivo olímpico y de Xativa y gracias por su atención muchas gracias a vosotros